Todo el mundo listo para que comience ya más que gamers. Es sin duda la noticia gamers de lo que va de año. Reggie Filsen, presidente de Nintendo of America, dejará su cargo el 15 de abril. 13 años en el puesto le han convertido en alguien muy querido porque además el bueno de Reggie siempre ha sido carne de meme. ¿Recordáis cuando puso nervioso a Shikero Miyamoto? Su sucesor empieza fuerte y es que se trata de Doug Bouser. Sí, habéis oído bien, el nuevo presidente se apellida como el villano más famoso de la marca. Él no ha perdido el tiempo y ha agradecido la acogida con una foto en la que podemos ver a Mario y Luigi atados cual rehenes. No te conocemos y ya te queremos Doug Bouser. Nada más despertarnos repasamos las novedades de nuestro Instagram. A media mañana nos informamos vía Twitter y avisamos de los eventos que nos interesan en Facebook. Estamos enganchados a las redes sociales y para combatirlo un hotel sueco ha puesto en marcha una curiosa iniciativa. Cambia el precio de la habitación en función de cuánto las uses. Al entrar en la habitación conectas tu móvil a la wifi. Por cada minuto que inviertas en las redes, una lámpara de la habitación se irá volviendo más roja. Así saben que estás usando tu móvil. Si no lo tocas, la noche te saldrá gratis. Pero si te pasas de la media hora de uso, el hotel te cobrará el máximo, 230 euros. Hace unos días Hugh Jackman anunció que este verano recorrerá el mundo con su espectáculo musical The Man, The Music, The Show. Pero antes de arrancar la gira se ha llevado una buena sorpresa. Ha entrado en el libro Guinness de los Récords por ser el actor que más tiempo ha interpretado a un superhéroe. Durante 16 años y 228 días ha sido Lobezno. Jackman se puso por primera vez las garras del personaje de Marvel en el año 2000 en la película sobre X-Men. Y se despidió de Lobezno en 2017 con el film Logan. El siguiente en la lista de veteranos interpretando a superhéroes es Robert Downey Jr. que lleva 11 años poniéndose el traje de Iron Man. ¿Le quitará el récord? Con él te dejamos. Y recuerda, todos los días tienes una cita aquí en Más que Gamers.